Música Recorriendo los cantones ya se encuentra aquí en el Parque Histórico para celebrarse la sesión solemne en comoración de la provincialización del Guayas que está prevista para las 4 de la tarde vendrán los diferentes alcaldes, la prefecta y viceprefecto del Guayas recorriendo los cantones a nivel nacional Saludos para nuestro director Peter Luque Vera que se encuentra en el Cantón de Junín que ya está de regreso al Guayas también estuvo realizando la cobertura periodística el día de ayer en el Cantón Paján y hoy en el Cantón Junín nosotros estamos acá, el resto del personal recorriendo los cantones nos encontramos en el Parque Histórico ahí vemos donde va a estar las autoridades ubicadas la mesa principal y nosotros estamos a espera de la inauguración de la sesión celda y yo agradecemos a la empresa de solubles instantáneos como es Don Capé y Don Capé Oro nuestro oficiador recorriendo los cantones a nivel nacional